La falta de agua en ciertos sectores del cantón es debido a los estragos que causa a las crecientes de los ríos en las diferentes tomas que tiene. Así nos indicó el director del departamento de alcantarillado y agua potable del municipio, el ingeniero Johnny Bas. El problema que tenemos en los actuales momentos es el de cada invierno. El río cuando crece pues acarrea palos, piedras, hojas, lodos y tenemos que obligatoriamente cerrar lo que es la planta de agua ya que si no se nos colapsa. Entonces anoche ha llovido fuertemente en la parte alta del río Casacay y tuvimos que a eso de las 7 de la noche cerrar la entrada de agua para poder hoy darle mantenimiento y esto se reestablecerá a partir de las 12 de una de la tarde. Por otra parte indicó que también se tienen proyectos para tratar de solucionar estos problemas y no volverlos a tener año a año. En los próximos días empezará ya la construcción de nuevos sedimentadores y filtros en lo que es la planta de huillo, o sea la repotenciación de la planta en sí, la misma que nos va a ayudar pues a solucionar este problema en cada invierno. Con respecto a cómo va manejándose el convenio firmado con precisamente la municipalidad de Guabo y Machala en la planta también. Bueno, el convenio que está firmado entre las municipalidades de Machala en Guabo y Pasaje es para la operatividad de lo que es la planta La Esperanza. Yo te estaba hablando ahora de lo que es la planta nuestra, la de huillo, la Alberto Serrano, que es la que sufre de problemas en cada invierno. Gracias. 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 Gracias.